En las últimas horas, la Policía de Tránsito del Departamento de La Guajira logra la recuperación de un carro tipo camión a la altura del kilómetro 21 vía distracción Cuestecita, zona rural del Corjimiento de Papayal. Este automotor había sido hurtado en Río Seco, jurisdicción del Departamento del Cesar. Es de anotar que se da con la recuperación de este vehículo gracias a la oportuna información de la ciudadanía, quienes dieron a conocer por dónde se movilizaba. Les seguían el rastro en motorizadas hasta que dieron con el carro ya que fue dejado abandonado. Teniendo en cuenta que los bandidos sintieron la presión de los uniformados quienes habían sido alertados en el departamento del Cesar.